A ver, les construyo el contexto de la presentación de ahorita. A ver, si se fijan, el centro en torno al cual van a girar sus servicios clínicos dependen en muy buena medida de la congruencia que haya entre lo que encuentran en un paciente y lo que deciden que van a usar para mejorar un problema. Esta es la historia de la psicología clínica. No desde Freud, es mucho más reciente. Yo diría que desde el 1936-37. Freud más bien lo que hacía era tomar la teoría y enganchar lo que fuera encontrando a la explicación que había dado. No había esta búsqueda específica de cómo se podía integrar o cómo podía embonar un cuadro específico con un grupo o un sistema de intervenciones también específicas. Y entonces, ya por los 1970, la pregunta que empieza a predominar en la historia funcional de la psicopatología es, ¿qué es lo que genera los problemas psicológicos? Estos que nos han llevado a la dimensión de anormalidad que ya vimos y que vimos en algún detalle cuando revisamos los resultados de las investigaciones que reunió y nos platicó Rina Repetti. Y sin embargo, hay o había una relativa falta de proceso. ¿Cuáles son las variables relevantes cuando se ven globales? Y entonces, ¿qué vimos con Rina Repetti? Bueno, vimos básicamente que hay una serie de especificidades en la interacción familiar que analizaron ligas específicas con quejas específicas. Y más que proceso, lo que nos dice es, el deterioro o la disfunción en la familia, sobre todo cuando dura muchos años, es lo que explica cómo nos llega el paciente al consultorio. Y cuando vemos el peso relativo de variables de proceso, solamente encontramos las interpersonales. Y en cambio, la descripción de la predominancia de variables generales de proceso, todavía permanecía como una necesidad dentro de la investigación en psicopatología. Y entonces, lo que quiero ver con ustedes ahorita es la que, a mi juicio, es la representación simplificada de cómo hay dos grandes variables que interactúan independientemente de quién las ejerza, pero normalmente es con quien viven los niños, y que una combinación específica de extremos de esas variables nos explican una buena parte de cómo llega el paciente, de cuál es la queja, de cómo parece haberse desarrollado, y cuál es el peso relativo de esas dos grandes variables. La descripción más cuidadosa la hicieron McDavid y Garwood hace algunos años. Déjenme compartirles la pantalla. Algunos de ustedes creo que vieron una presentación parecida en otro curso, pero aquí la tenemos armada de manera tal que adquiera sentido ya en el contexto de lo que han estado ustedes viendo con sus compañeras y con los antecedentes del diplomado. Porque si se fijan, si bien el diplomado busca explicar y tratar cosas relativamente específicas, ninguna de estas puede funcionar si no hay un contexto. Y ese es el contexto que quiero platicarles hoy. Esta es una contribución clásica. Vean ustedes la fecha. Es una contribución clásica y, como lo vemos históricamente, es la primera contribución que encontró esta combinación crítica entre dos variables que, por cierto, una de ellas ya se había previsto en algunos enfoques psicodinámicos. Ejemplo, el enfoque cultural de Eric Fromm. No tanto el enfoque psicodinámico antiguo, sino un enfoque más culturalista desde el punto de vista del peso relativo de la sociedad sobre lo que funciona en el ser humano. Y entonces regresamos a la crianza. La crianza de niños y niñas, naturalmente, con sus diferencias culturales, está matizada por el contexto social. Tan es así que la gran mayoría de los factores que acaban precipitando un cuadro clínico o bien que acaban acercando al individuo a una disfunción están claramente enchufadas con esa forma de interactuar, ese contexto social. ¿Quién lo ejerce? Muchas instituciones, muchos grupos influyen en su desarrollo social. Y véanlo en todos los contextos. Piensen ustedes en la familia, piensen ustedes en la familia extendida, cuando, por ejemplo, fines de semana, resulta que hay un tío muy peculiar que interactúa de maneras muy peculiares con los niños en la otra casa, etcétera. Pero también piensen en otras instituciones. Y las dos que más pesan son principalmente la familia, después la escuela, pero también hay instituciones que se meten en esto, en la primera, que es la familia, que, por ejemplo, las instituciones religiosas. Y entonces hay una serie de reglas, hay una serie de entendidos, hay una serie de propuestas que se adquieren y que se admiten como si fueran propuestas que deben seguirse. Y entonces influyen en su desarrollo social, la familia, la escuela, la comunidad, la cuadra, la vecindad, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando juntas dos procesos? El proceso de maduración biológica, el crecimiento biológico con todos sus cambios hormonales que afectan el funcionamiento emocional y esas transiciones que ocurren, pero ocurren nunca aisladas, ocurren siempre en presencia de otras personas. Y entonces, ¿qué acaba resultando indispensable? Para que haya adaptación, para que haya funcionalidad, es fundamental que el niño aprenda esas normas sociales. ¿Por qué? Porque para empezar no tiene de otra, es con quien interactúa todos los días. Pero además es el seguimiento de esas normas sociales el que va a producir a mediano y largo plazo funciones específicas interpersonales. Y lo que sabemos, recordamos a Rina Repeti, son esas interacciones específicas las que acaban precipitando los problemas psicológicos. A este proceso se le llamó, desde hace mucho, pero hasta ahora se investiga de esta manera, socialización. Es como se socializa el ser humano. Y en realidad, las hay, hay diferencias importantes entre cómo la socialización afecta a niños y cómo afecta a niñas. Si ustedes se acuerdan de algunos de los hallazgos de Rina Repeti, en el manejo de la ansiedad y en el manejo del conflicto social, hay diferencias que parecen estar relacionadas con la forma en que la familia socializó a la niña y socializó al niño. Y entonces, ¿cuál es el aprendizaje social? Bueno, pues es la modificación del comportamiento generada por la experiencia. Esto pasa desde el instante que el niño nace. Ustedes saben que desde hace muchos años, en los estudios que, en los que por cierto, participaron conjuntamente pediatras y psicólogos con el, varios grupos, se vio, se vio que había reacciones tan tempranas como la famosa sonrisa social a los dos meses de edad y que le pasa prácticamente a todo ser humano o a todo ser humano, ¿no? Prácticamente. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber consecuencias específicas. Empieza a haber conductas de aprobación que generalmente conllevan a algún tipo de consecuencia positiva, cosa que sabemos desde 1938, aunque en 1938 la propuesta se probó con animales de laboratorio, pero lo que sabemos es que cualquier ser vivo al que está en una situación donde tiene la oportunidad de responder de alguna manera la respuesta y una consecuencia modifica dramáticamente a los años la permanencia de ese tipo de comportamientos. Y entonces, generalmente, conllevan a alguna consecuencia positiva y también, aquí, esta es la parte importante de la relación interpersonal, también pueden generar diversos grados de desaprobación. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes se fijan, no todos los mamíferos son tan sensibles a la desaprobación. Cualquiera de ustedes que tenga perros o gatos se ha fijado que si el animal hace algo, lo que sea, y ustedes le pegan un grito o lo regañan o suben la voz o adquieren una actitud corporal que siente como amenazante, ya se convirtió en una consecuencia. Y esa consecuencia también los perros se socializan. Es una de las razones por las que los queremos tanto y estamos con ellos y nos la pasamos tan mal cuando se mueren. Entonces, ¿qué pasa? Generan diversos grados de desaprobación que es una variable de naturaleza social y que se aprende como socialización. Y se asocia con castigos, pero en situaciones específicas. No es generalizado. Si es generalizado, si resulta que es generalizado, quizá como los niños que viven en la calle, quizá con los niños que viven en algunos orfanatos, quizá con los niños que viven con familias que los adoptaron muy a su pesar, pero normalmente está relacionado con conductas específicas. Naturalmente, mientras más aversiva es la interacción, va a haber más problemas de regulación emocional a futuro. Los agentes de socialización, así se denominaron los agentes de socialización, son aquellos que facilitan y contribuyen al proceso de socialización, es decir, a la adquisición de sistemas muy complejos de interacción interpersonal que están parcialmente regulados, pero parcialmente muchito, más que poquito, parcialmente regulados precisamente por esas consecuencias de naturaleza social. Y entonces, ¿por qué ocurren así? ¿Y cuál es su efecto? Pues empiezan a servir como modelo social y sabemos que el ser humano es un ser, como muchos mamíferos, es un ser que tiende mucho a imitar, tiende mucho a funcionar a partir de un modelo. Y entonces lo que tenemos es que sirven de modelo social, se observa a otros seres humanos y este manejo de contingencias de recompensa-castigo, que otra vez es un término, es un concepto o una interacción de conceptos muy vieja. Recuerden una cosa importante, porque si no, nos vamos a simplificar más de lo debido. Estas contingencias tienen varias componentes, básicamente tres. Uno, la oportunidad para comportarse. Ahorita ninguno de ustedes, ninguno de nosotros tiene la oportunidad de nadar. Pues no, el ambiente no tiene acceso ahorita a lo que necesitaríamos para nadar. Entonces, primero que nada, las contingencias tienen una primera condición, una primera situación sensoperceptualmente relevante que identificamos. Y entonces, se da la oportunidad. Ante esa oportunidad pueden pasar dos cosas, que se responda o que no se responda. Si se responde, las probabilidades de que haya cierta consecuencia son muy altas y si no se responde, las probabilidades de que haya otra consecuencia son muy altas. Fíjense que este mecanismo es un mecanismo que prácticamente afecta a todos los seres vivos, por lo menos los que tienen cerebro. Y entonces, a nivel individual, ¿cómo pasa esto en el ser humano? A través de los padres, a través de los maestros, a través de los amigos, a través de quien anda a, si en caso de que así sea, la educación deportiva, la educación religiosa, etcétera. Aquí está, es grupal como amigos, compañeros, familia extensa. En el momento en que el niño se va a la primaria, empieza a reducirse apenas muy lentamente a partir de los 12, 13 años, el peso relativo de lo que pasa en la casa, pero casi no se nota. Pero empieza ya a aumentar el peso relativo del efecto de interacción en la escuela. esta característica a lo largo de los años, cuando vamos a la adolescencia, de la adultez temprana, etcétera, este se va haciendo más chiquito y este se va haciendo más grande. Se va contrayendo el peso relativo de la interacción familiar y se va haciendo más grande el peso relativo para efectos de comportamiento de las otras, por así llamarlas, sociedades, los cuates, la gente en el trabajo, los amigos en la escuela, etcétera. Pero desde antes ya hay sesgos cognitivos que promueven reacciones específicas. Estoy pensando ahorita en el coco, el diablo o cualquier ser en el que el niño o en el que se introyecta, por así decirlo, una creencia específica que si solo fuera la creencia no habría ningún problema. El problema es que se le atribuyen propiedades de tal naturaleza a esas creencias o a esos entes de modo que el niño no responde como si no estuvieran ahí. Empieza a ser sensible a lo que se dice de ellas, a lo que ven otros niños, a lo que se usa en su casa, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a cierto nivel de desarrollo, el niño se vuelve su propio agente de socialización, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que como ha introyectado cogniciones específicas que ligan conductas con consecuencias, a la hora en que esto se introyecta, por así decirlo, a la hora que el niño lo compra, lo hace suyo, lo asume, empieza a afectarlo. Y esta afectación está para bien o para mal. Esta afectación empieza a definir esta matriz en la que muchos comportamientos en diferentes condiciones van dando diferentes consecuencias, van dando diferentes consecuencias sociales, básicamente. Y entonces, el niño al introyectarlo ya se convirtió en un controlador de su propio comportamiento. Esto ya lo hemos visto mucho, ustedes lo han visto desde el tercer semestre, el reforzamiento, que es la gratificación, consolida el comportamiento, la definición original, ¿se acuerdan? La definición original es un comportamiento seguido de una consecuencia positiva, lo que hace es subir la probabilidad de que vuelva a ocurrir esa conducta. Eso lo sabemos desde antes de Skinner, de hecho, desde 1920. Pero ahora, fíjense cómo esto entra en el contexto de la interacción humana, facilita el logro de metas, metas socialmente aprobadas, metas socialmente relevantes. Y entonces, ya se convirtió en una consecuencia secundaria, no nada más la consecuencia inmediata de que me ven feo, me apapachan, me ven bonito, me premian, sino una consecuencia secundaria que normalmente ocurre a mediano y largo plazo en el que la persona ya está autorregulándose a partir de cogniciones más o menos concretas. Ok, y entonces incrementa la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento, pero además, además, enchúfenlo con la emoción. Se siente rico, se siente de manera agradable y entonces genera una actitud positiva. Esa es quizá la diferencia más grande en los sistemas de crianza que utilizan predominantemente un tipo de crianza aversiva y un tipo de crianza positiva. Ustedes ya están pensando cómo me llegó al consultorio este paciente al que le estoy notando esto, en el que estoy viendo cómo esta internalización, esta forma de haber asumido esas reglas sociales, está afectando ahora lo que hace, lo que dice y lo que piensa y lo que siente. Entonces, ya sabemos de las otras consecuencias, el castigo mientras son peras o manzanas suprime la conducta, no desaparece gradualmente como ocurre con la ausencia de reforzamiento, sino que la suprime. Al suprimirla, evidentemente, desaparece el comportamiento, pero ¿qué sabemos? sabemos que el castigo genera resentimiento, disregulación emocional, reacciones psicosomáticas, enfermedades físicas, etcétera, visto como proceso general. La ausencia de reforzamiento, la famosa extinción, lo que hace realmente es, ahora fíjense cómo está descrito socialmente, impacta las expectativas. yo esperaba que cuando hiciera yo esto en la fiesta me pasara esto, se rieran de mis chistes, la persona que me gusta me haga caso, el reforzamiento social cuando estoy bailando ocurra de una manera, es decir, lo que empieza a pasar es que hay una distancia entre lo que se espera cognitivamente hablando, lo que ocurre y en medio surge la emoción, esta sensación de que mala onda, si el chiste era bueno, nadie me peló, nadie me hizo caso, ni me voltearon a ver, fulanita piensa que no sé qué. Entonces, fíjense cómo esto se construye, acaba construyéndose en una especie de red verbal, red verbal de la gente que habla conmigo, de la gente que me trata de una manera, pero además de lo que pienso de cómo me trataron. ¿Ok? Entonces, impacta las expectativas y normalmente genera extinción, desaparece lentamente el comportamiento. David Premack notó algo interesantísimo que podía haberse les ocurrido a muchos otros, pero él lo sistematizó por primera vez. David Premack notó que tú podías ponerle a un niño una consecuencia muy sencilla. Tú observas al niño naturalmente o a la niña, lo observas y ves qué hace y anota cuántas veces hace qué. Te fijas y cuentas cuántas veces hace qué. ¿Qué vas a descubrir? Que hay cosas que hace mucho. Independientemente de que le pongas consecuencias o no, hay conductas que se repiten mucho y otras menos y otras menos y otras menos, pero resulta que algunas de estas menos, de estas que deberían estar pasando y no pasan, resultan necesarias con el ejemplo que quieras hacer la tarea, comer equilibradamente, no andar comiendo porquerías, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que descubrió David Premack? Lo que descubrió es que tú puedes usar esta conducta que ocurre mucho para reforzar a esta que ocurre poco. el famoso principio de Premack. Y entonces, ¿cómo se ve eso en la casa? Y lo hemos visto muchísimo. La forma en que se ve es, claro que sí, vas a hacer esto, jugar, salir a patinar, ir a ver a tus cuates, prender la tele, si acabas la tarea. ¿Qué está pasando? Estamos colocando una consecuencia derivada del propio comportamiento del niño o del ser humano para fortalecer una conducta que tiene una tasa bajita o que es poco frecuente. Por eso, las conductas que naturalmente ocurren con alta frecuencia pueden usarse como recompensas para las que ocurren con menos frecuencia. Vamos a ver cómo esto encaja con, de hecho, ya lo vieron en algunas exposiciones también de otros módulos, cómo esto encaja con algunos enfoques terapéuticos. los comportamientos entonces se mantienen en función de la calidad de un reforzador que tanto realmente modifica la probabilidad de que el individuo vuelva a hacer eso y también de cuántas veces tiene esa consecuencia positiva o negativa. Pero ahora las cosas se complican. Conforme va creciendo el ser humano, esta desaprobación se convierte en una necesidad. El ser humano necesita que lo aprueben, no nada más que lo apapachen en plan de afecto, sino que lo aprueben socialmente y entonces se desarrolla esta deshabilidad social y entonces el ser humano empieza a hacer cosas para que lo acepten, cosas para que le faciliten pertenecer a un grupo, estar con alguien que quiere estar, ver algunos quizá programas de televisión, etcétera, pero lo que se necesita se busca la aceptación social. ¿Qué pasa? Que muy rara vez se expresa de modo formal si no va a llegar a decirle oye papá, quiero que me aceptes en esto, rarísimo que los niños hagan eso, probablemente casi nunca, casi nunca ocurre de manera formal y explícita. la promesa de aceptación, fíjense, la promesa de te voy a aceptar se ve como recompensa y la amenaza de rechazo interpersonal se ve como castigo, pero no nada más ya tienen las consecuencias directas que vimos, sino que esa consecuencia se aprende cognitivamente y entonces la persona empieza a comportarse a partir de la probabilidad de que ocurra eso. Fíjense como esto poco a poco se va complementando en un grupo de factores que explica muchas de las cosas que vemos tanto en la vida real, normal, en la calle, en nuestra familia, como en el consultorio. Y entonces se convierte en un incentivo, una promesa para el ejercicio del autocontrol y para el desarrollo de la moralidad. Se fijan como al introyectar reglas, muchas de esas reglas se convierten en reglas de interacción interpersonal y ahora hagan esta cuenta, piensen, piensen en los tipos de interacción interpersonal que se permiten hoy en día, 2021, en México y en prácticamente todo el mundo occidental, porque bueno, los talibanes hacen otra cosa, cómo se comporta eso, cómo se percibe ahorita y cómo se percibía en 1890, sobre todo en Europa, cómo la rigidez de las reglas, la rigidez del concepto moral de comportamiento tenía unas demandas tremendas. Esas demandas con la evolución de las sociedades, insisto, no sé cómo llamarlas más que las occidentales, si ustedes quieren, Europa, etcétera, y ahora una buena parte de África. Lo que ocurre es que esas normas se han ido convirtiendo en más laxas. Todo el mundo sabe que hace 50 años ver a dos personas del mismo sexo caminar por la calle por la mano o abrazados o besarse en público era algo no solamente poco probable y sabemos de dónde salía culturalmente la prohibición, pero era algo que se encontraba precisamente con esta desaprobación. La desaprobación era consistente, crónica, repetitiva. Está hoy hablando de 1900. Y entonces vean ustedes cómo el contexto le va dando diferente peso relativo a la forma en que la socialización, el aprendizaje social, la interacción interpersonal se convierte en reglas cognitivamente sostenidas porque se han integrado, porque se han asumido, se han hecho suyas de esta persona. Y entonces de ahí se deriva la moralidad y de ahí se deriva la inconsciencia o la conciencia, no en el sentido de estar despierto o no, sino la conciencia social de estar haciendo algo o de no estarlo haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Los niños y los jóvenes, conforme envejecemos, esto se nos va quitando para muchas veces para bien, pero los niños y los jóvenes son especialmente sensibles al reforzamiento social. Basta con que ustedes los vean desde los 4 hasta los quizá 18 años o 20 años para darse cuenta que el peso relativo de esa consecuencia específica genera mucho de lo que ocurre y genera mucho de lo que no ocurre en términos de comportamiento. Fíjense, en términos de comportamiento incluso verbal, lo que la gente dice, la forma en que se desaprueba una opinión, la forma en que se desaprueba el calificativo de algo o de alguien y cómo esto ha evolucionado históricamente. Ok. y entonces ¿qué tenemos? ¿Cuál es el resultado de que se adquiera esa conciencia, de que se adquiera esa moralidad estructurada que la persona ha hecho suya? ¿Afecta su autocontrol? Empieza y un profesor mío decía ¿Cómo sabes que alguien ha introyectado una regla, una regla cognitiva, una regla social, una regla religiosa, etcétera? Porque se comporta de manera consistente con esa regla hasta cuando está solo. Fíjense cómo el autocontrol, cómo el haber internalizado estas creencias, estas cogniciones, estas reglas, estas versiones verbales de lo aceptable empieza a modificar el comportamiento, empieza a afectar el comportamiento y esto ocurre dentro de lo que se conoce como autocontrol. La persona empieza a comportarse al respecto de una regla aunque no lo esté viendo nadie. Eso es la internalización. Entonces, ¿qué pasa con nuestra cultura en general? Y eso también va a depender, yo soy de los que cree que a los niños se les cría diferente en Chiapas que en Sonora, que en Yucatán, que en Baja California, que en otros lugares, pero no solamente en México. Ahora échenle ustedes cuenta a cómo se crían en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, etcétera. ¿Por qué? Porque esas diferencias que se han gestado a lo largo de cientos de años y que llamamos cultura, afectan la forma en que se expresa y al afectar la forma en que se expresa son más sensibles a una cosa que a otra y aquí tenemos esto. Nuestra cultura hace énfasis en la culpa. Hiciste algo que no debiste hacer y está bien que te sientas culpable. Piensen ustedes en esta estructura y naturalmente cuando lo llevamos al contexto religioso, pues ese es el pecado. El pecado genera culpa y esa culpa está ya introyectada conforme el individuo crece, ya no necesita que se lo repitan, sino que ahora lo que hace es cotejar su comportamiento cognitiva, emocional e instrumentalmente con lo que debería estar haciendo según esa regla. Ok, entonces, ¿qué pasa? Es una fuente internalizada de control social basado en la conciencia, somos conscientes de lo que estamos haciendo, somos conscientes de lo que debemos hacer, somos conscientes de lo que no debemos hacer. Y esto ¿cómo ocurre? Se transmiten las normas, incluye la transmisión de normas de comportamiento definidas culturalmente hacia, vean esta transición en los últimos dos renglones de esta diapo, definidas culturalmente, pero hacia códigos individuales de conducta, ahí está la asunción, el asumir, el internalizar, el hacer de uno, una regla, una creencia, una prohibición, etcétera. Entonces, ahora resulta, y esto lo hemos visto en prácticamente cualquier sitio, que la experiencia de la culpa puede ser más poderosa para controlar el comportamiento que algunas promesas de retribución. Si haces esto, te va a salir mejor, te va a ir bien, te voy a dar esto, te voy a apapachar, resulta que la culpa pesa más, no siempre, pero pesa más en aquellas situaciones en las que cada interacción de la familia, cada interacción con el grupo con el que me junto, con mis cuates de la escuela, con mis vecinos de la cuadra, etcétera, se comportan de una manera sistemáticamente parecida. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pesa más el que yo me esté sintiendo mal por algo que debía hacer y no hice, o por algo que no debía hacer e hice, que el que me digan, tú no te preocupes, te va a ir mejor. Vean cómo se va introyectando, se va asumiendo, se va haciendo propio este juego cognitivo, cultural, de la forma en que se adquiere la socialización, en que se adquiere el comportamiento social, el aprendizaje social. Y bueno, vamos a una dimensión similar, pero en proceso, de lo que nos decía, por ejemplo, Rina Repetti, la interacción entre padres, madres, hijos, hijas, etcétera, y la estructura familiar, estructura familiar, tienen un papel muy importante en la socialización del hijo. fíjense, socialización ya entendida como proceso completo, desde que son indispensables consecuencias chiquitas como darle un dulce o no, hasta consecuencias muy evolucionadas de decirle a alguien, pues por eso no te hacen caso las chicas o los chicos, no te hacen caso porque tú, y entonces se ha internalizado, se ha asumido esta regla, fíjense, independientemente de que sea verdad o no. y entonces es un papel importante en la socialización de los hijos y existen dos dimensiones y aquí está la contribución del grupo de McDavid y Garwood, dos estilos de crianza, dos variables que pesan especialmente a la hora de la crianza, la calidez, la expresión del afecto, el apapacho y el control, la cantidad de control, piénsenlas, puede haber mucha calidez, cero calidez o al contrario puede haber rechazo, es una dimensión y la otra dimensión es puede haber cero control o puede haber un exceso de control, es exactamente lo que hicieron McDavid y Garwood y lo que hicieron fue seguirle la pista a muchos seres humanos que describieron cómo había sido esa crianza y en los estilos de crianza la definición que nos dan es calidez es el grado en que un padre o madre acepta y muestra afecto genuino, notorio, visible que se siente por sus hijos, ok, y expresa este afecto de manera cálida y visible, notoria, no pasa desapercibido, nada de que amor apache y ya sabes cómo soy pero de todas maneras te quiero después de la paliza que le acaban de poner, entonces tiene que ser una expresión consistente y visible y el control se refiere a qué tanto un padre intenta regular, controlar las decisiones, las condiciones y la conducta de los hijos, ok, y entonces vean este cuadro que es una de las contribuciones más cuidadosas que yo he visto de esto, parece complicado pero en realidad es muy simplón, vean la línea vertical de en medio, tenemos calidez, aceptación, mucha hasta arriba, calidez, aceptación, ninguna hasta abajo, abajo hay en vez de calidad, calidez y aceptación hay frialdad y rechazo, ahí está una variable que pesa mucho en sus extremos cuando ocurre sistemáticamente y ahora vean la línea horizontal, el control, a la izquierda tenemos casi cero control y a la derecha tenemos un exceso de control, McDavid y Garwood al final después de haber visto eso, lo que hicieron fue bueno, tiene que haber una forma en que la combinación de estas variables en efecto produzca los menos problemas posibles y lo llamaron crianza autoritativa, no autoritaria, la autoritaria estaría en el exceso de control y en la frialdad y rechazo, autoritativa simplemente quiere decir que combina calidez y aceptación con una cantidad de control acorde con la edad, acorde con las necesidades y acorde con las habilidades del niño o niña, ok, a eso le llamaron autoritativa que también ha tenido otros nombres la crianza democrática, no en el sentido de que todo se vote en la casa hasta que cereal se compra, no, pero en el sentido de que las reglas no se imponen, las reglas se explican y se explican muchas veces una forma muy adecuada de hacerlo es explicando las consecuencias naturales, no las que pongo yo, las consecuencias naturales que ocurren si no se sigue esa regla, si andas manejando borrachos, si andas en un sitio peligroso, si llevas muchas joyas a un lugar, es decir, una serie de, no son reglas escritas, son cálculos de cómo un comportamiento conduce a una consecuencia y bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasa vamos a ir con las manecillas del reloj, empezamos a las 12 del día, qué pasa cuando criamos a los hijos con mucha calidez y aceptación, pero con un exceso de control, se ha denominado a estos padres sobreprotectores y en efecto son sobreprotectores y nos pone una pequeña viñeta el grupo de McDavid Garwood sobre cómo suenan estas cosas en la casa, te quiero y quiero protegerte de que te hagas daño, no vaya a ser y entonces se reduce a casi cero la posibilidad de exponerse al mundo social que va aprendiendo el ser humano para ver cuáles son los límites sociales y en vez de eso se imponen desde adentro, desde la casa y como hay este exceso de control no se fíjate no se explican las razones para la regla pero hay buena calidez y entonces ok qué tipo de hijo o hija producen a la larga padres sobreprotectores pues aquí hay una serie de características que McDavid y Garwood vieron son dependientes conformistas bien socializados saludadores encantadores etcétera pero son convencionales no se salen de la caja no violan reglas no se salen no hacen nada no vaya a hacer son cooperativos en la escuela son el consentido del profesor no le dan lata a nadie nunca interrumpe a los demás sigue instrucciones hace las tareas y qué pasa con su autoestima su autoestima es vaga e inestable vean por qué es vaga e inestable porque hubo demasiado control pero hubo mucha aceptación entonces esta aceptación le ha permitido aprender socializadamente que lo van a aceptar prácticamente haga lo que haga siempre que lo haga con las reglas del control entonces la autoestima de esta gente es muy vaga es inestable a veces se siente superman y a veces se siente cucaracha entonces vamos viendo cómo estas combinaciones peculiares producen a los años esto nunca ocurre como estrés postraumático claro si los extremos son de golpes y todo eso sí pero normalmente esto ocurre porque la socialización toma mucho tiempo es una causa que ocurre con muchos años ahora qué pasa si tenemos siguiente cuadrante abajo a la derecha mucho control altísimo control pero además hay frialdad y rechazo no hay expresión del afecto no hay aceptación son padres autoritarios autocráticos como dictadores hazlo como te dije y no preguntes por qué porque te dije que lo hicieras así no hay explicaciones no hay descripción de un contexto no hay negociación de una regla no hay explicitación de una consecuencia fuera de la casa si se hace o si no se hace tú lo haces porque te estoy diciendo que lo hagas qué clase de hijos produce este tipo de combinación produce hijos conformistas obedientes retraídos poco expresivos pasivos no toman iniciativas invisibles pasa desapercibido le pregunta uno a los cuates de la secundaria oye te acuerdas de fulanito nadie se acuerda de él y tiene una autoestima consistentemente baja ok ahora jóvenes ahora que estamos viendo estos cuadros piensen en cómo se ve esto en el paciente que tienen en el consultorio cómo se le nota cómo al describir sus condiciones y no quiere decir que ustedes les preguntan a ver dime cómo te criaron te querían mucho o no no en la forma en que va avanzando la terapia se va notando mucho cuáles de estas pesaron más vamos al tercer cuadrante abajo a la izquierda tenemos fíjense bien una combinación de bajo control muy bajo control pero hay frialdad y rechazo en la crianza en la interacción familiar son padres más bien rechazantes pero indiferentes no me estés dando lata llega el niño con un dibujo y le dice mira hice un elefante sí sí estoy viendo el fútbol ve enseñázelo a tu mamá es decir hay una ausencia de afecto hay una ausencia de expresión del afecto que produce esto aquí está la viñeta que nos proponen McDavid y Garwood son padres rechazantes e indiferentes que lata tener que atenderte vete y déjame en paz que 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 esperas que esté yo todo el tiempo ahí y entonces que clase de gente produce una historia prolongada de este tipo de socialización son retraídos inseguros en ocasiones rebeldes ¿por qué? porque hubo poco control y si hay poco control no hubo consecuencias específicas para seguir o para no seguir las reglas y entonces buscan atención es la gente que está buscando atención y apapacho constantemente hazme caso este invítame a esto ¿cómo ves que te acompaña esto otro? etcétera busca atención es el lamento del profesor el chamaco que está allá nunca levanta la mano nunca pregunta nunca responde da la impresión de que todo le vale y más bien lo que se nota es una enorme distancia una enorme distancia social es el lamento del profesor y casi siempre se siente incompetente y cucaracha ¿por qué? porque esa combinación precisamente lo que desarrolla como conciencia cognitiva internalizada el que no valgo nada no sirvo para nada las cosas no me salen bien ¿ya para qué las intento? y ya están pensando en el paciente deprimido y finalmente tenemos en el cuadro cuadrante superior izquierdo un exceso de calidez y una ausencia de control fíjense que combinación son padres sobreindulgentes si mijito haz lo que quieras te quiero haz quiero que tengas y todo todo lo que desees en contraste con el padre que diga no yo tuve muchas dificultades te friegas te tienes que aprender a tú conseguir las cosas solo este padre no es así dime qué necesitas qué te doy cómo te apoyo etcétera ¿por qué? porque hay mucha calidez pero no hay control no hay reglas no hay dimensiones que se puedan seguir o imitar y entonces ¿qué clase de hijos son estos? véanlo manipulador irritante la pesadilla del profesor se la pasa fregando a otros extrovertido muy casi casi teatral arrogante se siente verdaderamente superman bravucón agresivo intolerante y tiene una autoestima exagerada independiente de que sea competente o sea poco competente él siente que siempre está bien y eso es lo que yo pienso y si no piensas como yo el que está equivocado eres tú llévenlo a cualquier contexto relación de pareja partido de fútbol relación con los papás de la pareja relación con otros compañeros en la escuela yo soy el que está bien y deja de fregar ok entonces como ustedes ven estas combinaciones normalmente son predictoras en sus extremos nótense que son sus extremos ok pusimos ejemplos McDavid Garwood nos pone ejemplos de los extremos entonces ¿qué es lo que nos dicen? espérate está en medio en rojo necesitamos una crianza responsable al respecto de la calidez de aceptación la calidez de aceptación casi nunca te puedes equivocar más vale que des mucha que des media o poca pero el control en combinación con falta de aceptación y calidez si es un problema y entonces esto que llamaron autoritativa de autor no de autoridad combina calidez y aceptación con una cantidad de control acorde con la edad las necesidades y las habilidades del niño una de las cosas importantes es no hay castigos inconsistentes los castigos no son inmerecidos y los castigos se anuncian en función de la regla ¿por qué? porque la regla se explica ¿qué quiere decir explicar una regla? quiere decir que le verbalizas al niño o a la niña las consecuencias naturales que van a ocurrir si siguen la regla o si no la siguen y esto naturalmente les va a ayudar muchísimo en su socialización y aquí están como lo como lo catalogan o como lo clasifican McDavid y Garwood la inductiva se basa en reforzar apapachar reconocer premiar comportamientos deseables ausencia de recompensa y no zapes indiferencia para comportamientos peligrosos o para comportamientos socialmente indeseables porque si lo haces en otra casa la vas a pasar muy mal y te lo explico se modela la conducta deseable te muestro cómo es y se minimiza la ocurrencia del castigo inductiva promueve una relación con sentimientos positivos el afecto el apapacho la aceptación entre el individuo que aprende y su agente de socialización ahora vean cuál agente de socialización todos los que empezaron en la casa los que empezaron con los papás los que siguieron en el kinder en la primaria en la secundaria y entonces se van reemplazando los agentes de socialización conforme el individuo se va adentrando en otros contextos sociales en otros contextos donde hay consecuencias que ya no administran papá y mamá sino que administran la sociedad por así decirlo o los grupos a los que están expuestos por eso se convierten y continúan siendo agentes de socialización cómo se hace si es por sensibilización ahora este otro extremo que vimos en la cuadrícula esta es la crianza negativa predomina el castigo para el comportamiento indeseable el SAP el rechazo el insulto la desaprobación frente a otros etcétera el comportamiento deseado se trata como norma mínima esperada fíjense en esto no merece atención especial llega la chica o el chamaco con un 10 mira mira papá este un 10 claro pues esa es tu obligación que esperabas una medalla piensen en una historia prolongada de esta naturaleza el suponer que lo que se debe hacer bien es la norma y no me pidas que te apapache por eso es tu responsabilidad eso es para eso estás ahí y claro las definiciones de comportamiento deseable suelen ser ambiguas o estar ausentes esto es muy importante si las reglas no se verbalizan con cuidado con ejemplos concretos operacionalizados de lo que va a llevar a una consecuencia naturalmente negativa o naturalmente positiva es muy difícil aprenderla cuesta mucho trabajo aprenderla predomina el castigo para el comportamiento indeseable amenaza piensen en esto amenaza la relación entre el individuo y su agente de socialización cualquiera que sea el maestro el señor cura el papá el dueño de la tienda a la que voy mucho mi jefe en el trabajo etcétera esos son los agentes de socialización ¿por qué? porque el afecto negativo y esto es prácticamente de vertebrado el miedo y la ansiedad se asocian con el agente de castigo piensen en cómo evoluciona esto a la larga y por qué nos llegan como nos llegan al consultorio interacción padres e hijos el aprendizaje social esta es la síntesis el resumen modelamiento directo te muestro cómo se hace no nomás te digo y te molesto si no lo haces te explico y te muestro cómo se ve cómo hay que hacerlo esto es especialmente importante con los niños y además los niños y naturalmente las niñas lo adquieren muy temprano porque además ven a otras personas de su edad comportándose así modelamiento verbal como se dice recompensa verbal oye qué bien te salió qué bonito elefante qué cola tan chiquita tiene y mira esa tropa descriptivo el reforzamiento no nada más es qué bueno el reforzamiento más poderoso en el ser humano es el descriptivo oye qué buena onda no tuviste ni una mala en el examen qué buena onda ya viste cómo estás al aprender en bicicleta no te caíste ni una vez describir qué fue lo que hizo bien describir cómo lo que hizo condujo a una consecuencia positiva recompensa no verbal apapacho cercanía un premio etcétera el otro extremo castigo verbal eres un idiota claro deberías aprender a tu hermano él no hace esto porque yo te dije que ese tipo de comparaciones fíjense entre las cosas que más deterioran el funcionamiento del ser humano ya me congelé bueno ignoren mi imagen este una las cosas que más los pueden echar a perder son precisamente el compararlos negativamente con otros porque tiene un peso social muy importante tiene un peso social que está directamente relacionado con la aceptación con el rechazo y con las reglas entonces el castigo verbal es un problema serio y el castigo no verbal también peor golpes restricciones innecesarias excesos de esta naturaleza ¿cómo la ven? ahora sí déjame quitar esto ¿qué? vi una Ana estaba sacudiendo la mano ahí voy déjame quitar esto y descongelarme Zaz Ana bueno es que este tema se me hace muy interesante profesor por me llama mucho la atención el grado de violencia que hay aquí en México por ejemplo hacia los niños y muchas veces o sea me he preguntado por qué es tan alto o sea si es por el índice de pobreza y que eso va aunado a un estilo de crianza más de frialdad y rechazo o qué es lo que está pasando o sea por qué somos el país número uno entre los que integramos la OCDE en violencia hacia los niños porque en su opinión y hacia las mujeres y hacia las mujeres claro y hacia las mujeres mira ¿qué sucede? si a mí me preguntaran si hay una relación directa o en este caso inversa a más pobreza más violencia y a menos pobreza menos violencia yo te diría de lo que yo he visto hay pobres muy apapachones hay ricos terribles verdaderamente terribles y más que tener que ver con los recursos tiene que ver con cómo los criaron a ellos esta introyección de reglas rígidas son un problema gravísimo el que el que los hijos o las hijas no puedan platicar lo que hacen porque los vas a juzgar y les vas a dar un zape los echa a perder desde muy temprano pero además como esto se sostiene por otros agentes de socialización más tarde los continúa echando a perder fíjense que yo soy de los convencidos de que algo que hace falta tremendamente en este país y creo que no ha ocurrido porque no se ha descubierto como negocio pero deba de ser un negocio padrísimo es escuelas para padres busca padres que están a punto de embarazarse o que ya está embarazada ella del primer bebé invítalos platícales qué pasa cuando ellos hacen qué una vez te digo cuando tú describes en un auditorio este tema y el tema de repetir aquellos aquellas las tres presentaciones al final nunca falta alguien que te diga eso me pasó a mí así me criaron a mí con razón estoy como estoy y esto me ha pasado muchísimas veces qué es lo que necesitamos alguien creíble confiable con facha y con contenido de autoridad que le diga a los padres miren lo que pasa si ustedes hacen esto o si lo dejan de hacer y poner montones de ejemplos los ejemplos están en todos lados no nada más en el consultorio estas presentaciones nos dejan nos dejan ver con mucha claridad qué hacer ahora les digo un error que yo he visto en algunos de los pocos colegas que conozco que echaron a andar a escuelas para padres son demasiado académicos les platican a McDavid y Garwood como yo se los platiqué a ustedes pero ustedes ya están formados en conceptos como la cognición la regulación emocional el comportamiento las consecuencias etcétera los padres de familia que no tienen esa familiaridad con esos temas no los van a entender cómo hay que hacerlo poniendo montones de ejemplos reales o ficticios los van a entender pero que sean ejemplos y una cosa que funciona muy bien fíjense hubo un creo que era metodólogo alemán Siegfried Engelmann que inventó una cosa muy simplona que se llama el sistema rule de rule y example lo pueden llamar en castellano el sistema reglex que es una bobada pero fíjense que es una bobada que tiene un gran impacto defines un concepto afecto o defines un concepto aceptación o defines un concepto rechazo castigo pones ejemplos de ese concepto los más que puedas pero al final de cada ejemplo dices cómo es que el ejemplo representó al concepto esto es castigo porque uno hubo una expresión de esto y esto y esto pero dos se suprimió el comportamiento este sistema de tres componentes muy sencillos llamados rule por Siegfried Engelmann es una de las cosas más sencillas que se puede hacer en psicoeducación si ustedes quieren llamen psicoeducación a las escuelas para padres yo pienso que una escuela para padre bien administrada bien fundada con materiales cuidadosamente no tiene que ser un un proyector de un millón de pesos tiene que ser un sistema cuidadosamente diseñado que refleje lo que pasa en la realidad de las familias de los consultorios de las comunidades y que le vaya diciendo a los padres hagan esto no hagan esto miren cómo se ve otra posibilidad es que como hicimos al entrenar médicos a dar notificación de muerte en los hospitales aquí está el video y es un video donde una persona actúa es una actriz creo que les platiqué el ejemplo la actriz le hace el papel de la mamá a la que le están dando la noticia de que acaba de morir su hijo piensen y entonces una actriz y entonces se muestra a alguien que le hace al médico haciendo las cosas bien haciendo las cosas mal dar noticia de muerte es un protocolo internacional son nueve pasos muy concretos para notificar una muerte hay cosas que debes hacer y hay cosas que no debes hacer bueno eso es lo que hicimos en ese hospital o uno de nuestros egresados hizo en ese hospital hay tal impacto hay tal cambio porque está la medida antes y después de cómo los médicos lo hacen en el hospital que varios de los médicos al final decían te juro que se me olvidó porque es en vivo ahí está la señora y después en un video se me olvidó que era una actriz me descompuse por completo porque vi el dolor de esa mujer cuando bueno ese tipo de experiencias se incorpora a la enseñanza para padres claro no estoy diciendo el ejemplo de cómo se entrena pero no no estoy diciendo que entrenen a los padres claro a veces les va a hacer falta una notificación de muerte ahora lo hemos visto mucho en la pandemia pero como síntesis yo te diría hace mucha falta yo sí creo que bien planeado tres cuatro cinco de ustedes que se junten ahora que estén titulados y pongan una cosa de estas cuidadosa bien llevada basándose en los hallazgos de investigación basándose en los resultados de lo que se sabe hay mucho sobre esto fíjense que hasta ahorita nomás vimos dos fuentes nomás dos Rina Repetti McDavid Garwood y ya nos dimos cuenta de una gran cantidad de valores de factores que afectan en un sentido o en otro el futuro probable de alguien entonces ¿qué hay que hacer? hay que educar ojalá esto se fuera hasta el currículum de las escuelas que desde la primaria es más hasta el currículum que forma a los profesores de primaria pero no es así están en otra galaxia están pues enseñando a leer y a escribir y a contar y a dividir y a multiplicar pero no se le está poniendo atención a la salud mental en casi ninguna institución algunas instituciones lo hacen casi aleatoriamente les doy un ejemplo real cuando yo era me acuerdo si secretario general de la facultad o director echamos a andar los centros de servicio y entonces abrimos el que pusimos en la en la colonia Ruiz Cortines una colonia marginal una colonia pobre etcétera juntamos lana compramos la casa la facultad compró la casa pusimos escritorios lo que hacía falta y ahí concentramos o pidieron que se concentraran los psicólogos egresados que eran expertos en tratamiento de bebedores problema llegamos ahí se puso inauguración correr la plaquita el aplauso la foto lo que tú quieras y empezó a funcionar el centro no llegaba nadie no caía nadie a pesar de que habíamos puesto carteles en toda la colonia tienes problemas con el beber acude te vamos a ayudar tenemos expertos que etcétera etcétera no llegaba casi nadie de vez en vez alguien que casi decía me equivoqué del lugar hasta que una de nuestras colegas dijo oye aquí en la esquina enfrentito casi enfrentito está la parroquia de San Pedro pues a lo mejor nos dan una mano fuimos a ver al cura y afortunadamente era un cura joven inteligente que dijo ah que y le dijimos miren los datos de esta colonia de mujeres golpeadas por sus por sus maridos bebedores problema y dijo híjole díganme que digo el domingo sas le pusimos un acordeón se lo dimos les prometo que en una semana el centro estaba con cola para atender ese tipo de cosas bueno eso es lo que no estamos haciendo no estamos recurriendo a los líderes naturales no estamos recurriendo a las instituciones no estamos recurriendo a las oportunidades que ya están ahí o las que nosotros creamos para que esto sea viable hay que hacer todo esto fíjense si a mí me preguntaran oye cuál es no el secreto pero cuál es cuál debería ser la principal contribución preventiva para la salud mental preventiva para evitar el deterioro del funcionamiento humano yo diría escuelas para padres bien puestas bien llevadas bien organizadas bien estructuradas con cuidado con pasión con ganas que uno diga mira qué buena onda esta persona cómo tenía antes el funcionamiento en su casa y cómo habló con sus papás de cómo pasaron las cosas claro tampoco promuevan ustedes peleas de que pues ya me dijo el psicólogo que tú eres un desgraciado porque me criaste así no 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 este no va a servir de nada sobre todo si ya es tarde bueno vi otra mano por ahí gracias profesor me emociono y se me pone roja la nariz me encanta esto es lo que se llama sonrojo inespecífico me pasa cuando me emociono cuando me enojo cuando no encuentro las mugrosas llaves cuando se va la luz es inespecífico entonces no sirve de señal para nada una vez una chica me dijo híjole es una pena no vamos a saber lo que te está pasando bueno comentarios damas y caballeros si Andrea está levantando la mano ¿quién? Andrea ya te vi adelante hola a todos referente yo me quedé pensando con referencia a lo que dijo de la culpa que es un factor cultural muy importante en México sí como un medio de control y que parece que cada que cometemos un acto llevamos cargando la culpa como un concepto simbólico de autocastigo es decir ya realicé una actividad y aunado a eso tengo la culpa que me está recordando con pensamientos intrusivos incluso usamos mucho el discurso de por tu culpa fue su culpa y he estado yo meditando mucho tiempo con base en eso bajo mi experiencia y bajo hace mucho tiempo sentir la culpa constante y ser como un como si fuera algo que te detiene y he estado trabajando sí la culpa detiene la culpa te realiza así es totalmente y pues incluso hace que tú tengas un estado de malestar y ya como aquí vemos nos separamos lo físico de lo mental incluso bueno todo lo que conlleva ello con base en eso yo he estado reflexionando y es reestructurar este concepto intento hacer lo hago conmigo intento hacerlo con las personas con las que veo cercanas a mí es reestructurarlo y cambiarlo y modificarlo y lo digo ahora como una propuesta para todos nosotros y es reestructurarlo a responsabilidad cambiar culpa por responsabilidad es decir ok cometí un acto que me afectó y que probablemente afectó a alguien a mi alrededor voy a reestructurarlo por responsabilidad y cuando lo cambies por este concepto ya no tengo un peso cargando que me está autolesionando tengo más bien qué hago al respecto con base a mis actos me responsabilizo de lo que hice y cómo es que podría solucionarlo en caso de que tenga una solución y creo que es como cambiar el símbolo del concepto de culpa ante el cometer un acto y no se lo digo como una propuesta ante esto que realmente creo que es algo que atañe socialmente a todos y que a veces ni siquiera nos permite avanzar y encontrar las posibles soluciones por hundirnos en estos pensamientos intrusivos en esta red por default con base en la culpa que creo que es como un pan de cada día de los mexicanos en lugar de ver las posibilidades a las posibles los posibles soluciones al respecto pero ya te fijaste lo que tuviste que hacer para llegar a esa conclusión tuviste que pensar en orden tuviste que enchufar lo que sabes de principios lo que sabes de comportamiento lo que sabes de interacción interpersonal en la sociedad para hacer una propuesta de esta naturaleza un problema que tenemos mucho los mexicanos y verdaderamente parece que está en todos lados es somos muy juzgones en el sentido de que nos la pasamos aprobando o reprobando las cosas hiciste bien hiciste mal cómo se te ocurrió qué barbaridad habrás visto somos muy juzgones y asignamos consecuencias por ser juzgones qué es lo que hacemos no aceptamos a quien juzgamos mal o lo rechazamos o lo regañamos o le decimos qué barbaridad no contigo no se puede ese tipo de cosas son las que reducen la posibilidad de que una buena crianza lleve a esta crianza autoritativa la reducen mucho y tenemos todos los ejemplos ustedes vieron esta entrevista al papa en un avión que iba volando de no sé a dónde a dónde de Roma a algún lugar y le preguntó el reportero bueno pero pero qué piensa usted de los homosexuales y el papa dijo inmediatamente yo no debe haberlo pensado pero lo dijo inmediatamente equis o no y o perjudicarlo yo quién soy para juzgarlo por qué lo voy a juzgar yo esto pasa de todas maneras culturalmente somos muy juzgones no nada más los mexicanos este yo no sé si esto que los psicólogos sociales llamaban el carácter nacional lo llamaban así en los 60 según me acuerdo esto del carácter nacional sería una lista de peculiaridades interactivas interpersonales conozco muchos argentinos que son juzgones y no los conocí aquí los conocí allá pero también tiene mucho de cultural son más juzgones los que viven en buenos aires los que viven en mendoza los que viven en córdoba son a todo dar no quiero pensar que es porque buenos aires está lleno de psicoanalistas no sé pero lo que sí sabemos es que hay una permanencia cultural de un estilo que se convierte en formas de socializar en formas de criar hijos y en formas de llevarse con el resto de la gente muy bien quieren irse a cenar temprano marina tiene una pregunta dónde está marina ah ya te vi sí doctor buenas noches este mire yo le quería hacer una observación yo he notado que mucho de esto de lo que usted nos habló hoy tiene que ver con esa inflexibilidad que tenemos este mental de que nos dicen por ejemplo eres mujer al menos en el caso de las mujeres eres mujer tienes que tener los hijos que si estás embarazada tienes que tener a tus hijos tienes que cuidarlos tienes que alimentarlos tienes que desvivirte por ellos tienes que olvidarte de todo lo que tú eres como ser humano como persona porque ahora te debes a una familia tienes que cuidar a tu esposo a tus hijos etcétera no y así estás en el mundo para eso exacto así se nos enseñó te sales de ahí y no ya no y aparte eres una mujer que tienes que casarte y tienes que ser mujer de un solo hombre porque si no no vales nada o cosas por cosas por el estilo acabo de ver a una vecinita que jugaba con mi niño mi niño tiene 11 años la niña tiene 13 acaba de ser mamá porque se embarazó y no de tu hijo no 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 claro que no mi hijo tiene 11 años este es se embarazó de un señor de casado con hijos y todo y la obligaron a vivir con él a este a estar con él a tener al bebé y yo la veo y digo en qué momento este paso de estar jugando a aventar los huevos que compré un cono de huevos y los aventaban de la azotea para ver si caían en los cables de alta tensión y al caer ahí se hacían huevos estrellados niños inocentes en qué momento pasó de ser esa niña que estaba aventando los huevos a ser mamá que está atendiendo a un niño porque su mamá le dijo este ni modo mi hijita tú te lo buscaste tienes que atender al niño no puede ser o no puede no había otra opción para ella entonces pero además te fijas que probablemente no se lo buscó no exactamente es una persona pues eso es eso es seguro pero aparte de eso me pongo a pensar que este tipo de cosas hace que la crianza sea tal y como usted no la describió son niños rechazados niños que pues no se les pone atención niños que están abandonados ¿por qué? pues porque es un niño criando a otro niño o porque simplemente una vez me encontré una cubana y me decía ¿por qué tienes un niño tan chiquito si eres grande? pues fue el último digamos no lo tenía planeado pero pues así llegó y me dijo no mi hijita nosotros en Cuba los niños no deseados los mandamos a volar así que pudiste bien haberlo mandado a volar pero pues no quisiste o sea que quisiste tenerlo le dije no sí sí quise por supuesto abortar abortarlo lo que sea entonces pues aquí en México tenemos una cultura muy distinta y eso esa inflexibilidad del pensamiento esa inflexibilidad en la manera de pensar en la crianza que a lo mejor me tocó a mí a lo mejor a mis hijos ya no pero van cambiando de generación en generación pero hace que esta crianza sea así tan difícil tan compleja pienso que tiene mucho que ver sí sí esa rigidez es una rigidez cultural fíjate si tú piensas 100 años antes vete a los tiempos de Don Porfirio han mejorado mucho las cosas ¿cuál es el problema? que están mejorando muy despacito ¿quién tiene que ayudar a que mejoren más rápido? los expertos en comportamiento nosotros los que sabemos de las consecuencias de criar hijos de una forma o de otra nadie lo va a hacer a veces muy de chiripada alguien buena onda da consejos pero también hay gente que da consejos terribles como estos que acabas de decir bueno entonces esta esta internalización de la socialización defectuosa es lo que tiene la rigidez y fíjate desafortunadamente culturalmente culturalmente se refuerza la rigidez así debe ser que bueno que aprendan tus hijos yo a los míos no les permito esto se convierte en algo aceptable socialmente el criar a los hijos de una manera rígida y entonces tenemos una subcultura apoyada en otra subcultura que es más vieja por eso creo yo en verdad lo pienso que quienes tenemos la responsabilidad profesional y social de hacer verdadera prevención ojalá lo pudiéramos hacer en radio y televisión se ha intentado pero pues es muy caro y requiere un otro tipo de esfuerzos pero como decía no me acuerdo quién Nathan McOvey que hizo un experimento 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 en dos pueblitos de California para reducir tabaquismo presión arterial etcétera la única forma en la que logró modificar los valores de su variable dependiente fue en paquete al mismo tiempo había cápsulas en televisión cápsulas en radio espectaculares en la carretera del pueblo etcétera y comparó esto con un pueblo en el que no hizo nada de esto y midió de plano presión arterial directa tasa cardíaca número de cigarros fumados etcétera y los y los 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 ejemplos los efectos son muy notorios están publicados de hecho por Nathan McOvey entonces yo creo que hay mucho que hacer francamente estás levantando la mano Caro si bueno dispara es que está un poco de latoso mi video pero quería si se facilita tu audio puedes apagar tu cámara ya vimos que si eres tú perfecto es que me llamaba la atención lo que estaba diciendo tanto Marina como Andrea y justo ya en la práctica con algunas pacientes es curioso porque la culpa parece ser más importante como usted no lo decía o es muy muy importante con esta en comparación a considerar que modificar mis acciones puede tener un reforzamiento positivo entonces toda esta socialización tiene una carga muy muy importante en mujeres que ya están en etapa bueno desde que son adultas adolescentes y demás entonces quería reafirmarlo como como ya en la práctica clínica es complicado o al menos nos está costando a nosotros y por otro lado doctor estaba pensando en estos factores proximales y distales de los que hablábamos la reunión anterior y me queda claro el trabajo que tenemos como psicólogos pero no sé usted qué información tenga de estos factores distales hablando sobre la legalización que ya existe en México sobre cómo debe existir una crianza con niños es decir ya puede por ejemplo hay una legalización del aborto se está hablando de violaciones y demás pero si nosotros nos concentramos en estos factores que parecen invisibles de pronto pero que son muy importantes a los ojos del psicólogo no sé si haya alguna regulación a nivel legal ha habido regulaciones nuevas hay leyes que han ayudado mucho ahí es donde yo creo que nos hace muchísima falta el feminismo un feminismo un activismo feminista basado en lo que conocemos no el feminismo de que se mueran todos los hombres porque no sirven para nada no va a resolver nada el feminismo el activismo feminista que nos urge es el activismo que lleva a aprobar leyes que lleva a modificar normas que lleva a modificar reglas internas educativas reglas en la familia eso hace muchísima falta que necesitamos asegurarnos que atendemos más las nueces que el ruido que la igualdad sea de a de veras pues como de que no más porque es mujer le pagas menos si su responsabilidad es idéntica eso es completamente inmoral y es hasta ahora que el feminismo ha adquirido mucha fuerza que están empezando a modificarse esas cosas yo de plano se los confieso siempre que estos últimos movimientos que hubo en la facultad yo los apoyé a morir siempre que yo tomé la palabra en mis claustros dije si es cierto eso no puede seguir así hay que modificarlo donde no estoy de acuerdo es que se arregle con paros los paros no le sirven para nada los paros no modifican ese tipo de conductas fíjense cuando el paro feminista del año pasado o de si del año pasado las reglas ya estaban puestas ya estaba institucionalizado en la UNAM los protocolos para proteger a las mujeres para llevar a juicio a los abusadores y a los hostigadores etcétera lo que había pasado es que se combinó con un cambio de director en la facultad y quienes promovieron una serie de cosas es quienes no querían al director y querían una directora que me parece perfectamente bien las directoras en la facultad han funcionado bien el problema es que se contamina una cosa con la otra cuando tú politizas la solución de un problema estás desvirtuando una parte de la solución ahora si es cierto necesitamos modificar la cultura la cultura se modifica poco a poco la cultura del mexicano conformista gregario que nos vendieron nuestros profesores de psicología hace 30 años se ha ido modificando ya ni son todos los que están ni están todos los que son y ahora hay una conciencia cada vez más clara por ejemplo entre las mujeres de que no hay una sola razón que justifique la falta de igualdad ni una sola quizá porque ellas pueden parir y nosotros no parale fuera de eso dime una sola razón que fundamentara reglas disparejas entre hombres y mujeres no las hay no las debe haber y qué está pasando cuando tú vas a ver cómo anda la igualdad entre mujeres y hombres en diferentes culturas y países pues ahí gana más o menos Canadá el norte de Europa mira por ejemplo a las a las comunidades ortodoxas en Israel o las comunidades ortodoxas en Afganistán lo que estamos viendo con el talifán la mujer no existe como decía como decía Marina tú estás aquí para parir tú estás aquí para cuidarme a mí para cuidar a mis hijos y guay de ti si empiezas a cualquier otra cosa pues no acaba de pasar una ley en Arabia Saudita un país avanzado donde contratan y le pagan muy bien a científicos a profesores occidentales en sus universidades hace apenas tres meses pasó la ley que les permite manejar un coche entonces ¿qué estoy diciendo? ¿podría ser peor? sí, sí podría ser peor pero eso no debe ser un consuelo para nosotros lo que tenemos que hacer es invertir esfuerzos profesionales personales siempre que tengamos que dar una opinión en ese sentido hay que promover hacia allá las cosas y yo soy de los que creen que hay que tomar la iniciativa hay que esperar a que nos pregunten te vi mover la boca pero no te oí Ana no estaba viéndose alguien más quería es que está muy muy interesante el tema es fascinante léanse el McDavid Garwood creo que ya está en castellano ¿no es cierto Claudia? ah no ese está ese está en inglés pero está muy sencillo ya ahorita con la powerpoint que les va a mandar Clau y con la lectura van a entender perfectamente todo y si no pues para eso estoy me preguntan y con muchísimo gusto ahora sí como dice mi esposa los dejo en paz ya déjalos ir a cenar que están cansados ok nos vemos la próxima tengo que checar con la mugrosa agenda como ando de las juntas de Conacyt son verdaderamente matadoras pero este pero por lo menos hoy logré verlos un ratito porque a lo mejor hubiera tenido que quedarme allá y y no platicarles esta esta presentación de hoy se me hace muy importante sobre todo pegada con las presentaciones que hemos visto de las otras investigaciones sobre prácticas de crianza váyanse haciendo la idea de poner un negociote les va a ir re bien bueno cuídense mucho cen en rico duerman rico no abusen de nada gracias están muy bien todos gracias nos vemos buenas